Tú me dices que me quieres, que me amas y me adoras Pero resulta que ahora ya yo no te tengo fe Me engañaste todo el tiempo, burlaste mis sentimientos, caray Pero lo lamento yo a ti no te tengo fe Tú me dices que me quieres, que me amas y me adoras Pero resulta que ahora ya yo no te tengo fe Me engañaste todo el tiempo, burlaste mis sentimientos, caray Pero lo lamento yo a ti no te tengo fe ¿Y qué fe puedo tenerte? Si ya me desencanté Si el cariño que te di le diste hasta con los pies En la escuela de la vida yo pienso que me gradué Por eso es que en tus promesas no puedo confiar otra vez Siempre me manipulaste, igualito que a un bebé Porque es que tienes el alma como el color del café Dicen que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver Usted me conoce a mí y yo la conozco a usted Música Ni que vengas de rodillas prometiendo maravillas La razón es muy sencilla que ya no te tengo fe Fuiste dueña de mi vida pero me hiciste una herida Y aun viéndote arrepentida que va, no te tengo fe Ni que vengas de rodillas prometiendo maravillas La razón es muy sencilla que ya no te tengo fe Fuiste dueña de mi vida pero me hiciste una herida Y aun viéndote arrepentida que va, no te tengo fe El único en este mundo que no me deja caer Es el mismo rey de reyes, mi Jesús de Nazaret Aquel que dicta las leyes porque él es el justo juez Él sabe y tiene anotado que me diste con los pies Si te digo estas palabras te imaginarás por qué Pregúntale a tu conciencia que te sabrá responder No hay más nada que agregarle a esta canción que canté En ella vuelvo y le digo yo a usted No le tengo fe